...de la calle Belgrano, que va a ser esta noche a las 20 horas, pero vamos a buscar precisiones. Tania, un gusto saludarte, Graciela y Javier desde la radio. ¿Cómo va, Tania? Hola, buenos días, Graciela, Javier y a toda la audiencia. Buen día, ¿cómo estás, Tania? Muy bien, muy bien y muy contenta por la inauguración de hoy, como decían ustedes, a las 20 horas. Va a ser, en realidad, son dos obras que las vamos a estar inaugurando juntos y que forman un poco parte del mismo recorrido. Tenemos, por un lado, el Paseo Belgrano, que anunciaba recién Javier, y por el otro lado está un recorrido que nosotros lo llamamos como recorrido pístico-peatonal, que un poco involucra la primera rotonda y la segunda, y se conecta a través del Paseo Belgrano. O sea, las calles serían Antártida y Argentina, Belgrano y Ballester. Son dos obras que tienen que ver con la iluminación y que un poco, bueno, seguimos fomentando el espacio verde, la recreación, el paseo a pie de todos los vecinos. Y a su vez la seguridad también, porque toda vez que hay una buena iluminación, también favorecen esto, Tania. Exactamente. Sí, sí, aparte de la cuestión estética y recreativa, está, por supuesto, la seguridad. La seguridad. Bueno, lo que pasa allí en Antártida y Argentina, precisamente, con esa obra que hicieron, porque, bueno, la gente bajaba muy rápido, subía muy rápido, los peatones, o sea que... Con la división de ese cantero iluminado también. Tania, ¿qué se ha elegido para esta iluminación? Bueno, en el caso de la primera obra del Paseo Belgrano, puntualmente, el Paseo Belgrano tiene tres sectores. El primero, que ya estaba iluminado, entonces lo que hicimos con nuestra obra fue complementar y concluir todo el Paseo Belgrano, que en estos dos tramos es entre Ballester y Río Neuquén, y con eso completaríamos desde Jaime Nevares hasta Río Neuquén, ¿no? La iluminación, que es la de tipo Apolo, que es la que estamos colocando en todos los espacios verdes y públicos, la iluminación es de cuatro metros y medio, y en este caso instalamos 47 artefactos, con, por supuesto, sus columnas. Y la otra obra, que es, como decía recién, de un paseo peatonal, tiene que ver con incorporar en el alumbrado ya existente público, el alumbrado de nueve metros, un pequeño brazo con la altura peatonal, por eso es que el paseo se llama así. Ajá, o sea, aprovechando esa instalación, digamos, de distribuirlo también para el paseo peatonal. Exactamente, incorporar una a tres metros, bueno, que en ese caso son 75 artefactos, que incluye todo el recarrido de, como decía recién, Antártida Argentina, Belgrano y Ballester. Muy bien. Tania, ¿esto se ha hecho todo con recursos propios del municipio? Todo con recursos propios, sí. Así que es algo de que todos los vecinos de Centenario debemos sentirnos orgullosos, porque es parte, por supuesto, de todos, con un esfuerzo muy grande del municipio como gestor, pero de todos los vecinos. Las dos obras fueron con fondos propios, la de Belgrano tiene un monto de 800 mil pesos aproximadamente, y la otra de las tres calles que les mencionaba recién de 650 mil pesos. Bueno, la inauguración, Tania, entonces, es hoy. Es hoy a las 20 horas, que esperamos, por supuesto, a todos los vecinos, como decía recién, es una obra que nos debemos sentir todos orgullosos, así que, bueno, los invitamos a todos a participar. Bueno, muy bien. Según día, chicos, me dicen que, ¿a qué altura en Intendente Pons? Ah, no, a Dan Yoga, ya se lo decimos en un ratito. Era del mismo número, pero con dos mensajitos distintos. Bien. Parece que es el tema, interpreto, ese espacio público donde usted nos dice, entonces no tiene que ver solamente con el loteo Lozano, creo interpretarlo porque se me corta el mensaje. Llega otro mensajito que llamó una vecina directamente al directo, y dice que opina que hay que podar también para cumplimentar el tema de la iluminación del paseo. Bueno, la sugerencia de la vecina, dice que le vendría bien una poda para que la iluminación sea todavía más importante. En cuanto a la feria de diseño, que estaban diciendo también, va a haber moda, arte, objetos, accesorios y gastronomía. Esto va a ser el 20 de septiembre de 14 a 21, se tienen que inscribir en Casa de la Cultura. El teléfono de Cultura es 489-5757. Bueno, Bebito, no lo tenés a mano, es imposible escucharnos una vez más para dejar a Raíl el tema del teléfono acá de yoga que me están pidiendo porque no lo tengo. ¿Se puede pasar por lo menos una partecita? Lo buscamos y después se lo factura doble la radio. Porque me preguntan dónde, dónde y el teléfono. Yo la verdad que no anoté nada y creo que es una publi que sale en la mañana solamente en la tanda de recién. A ver, vamos, la escuchamos nuevamente. Centro Vivir Yoga. Dolor de espaldas, contracturas, dolor articular, malas posturas. Relájate, liberate del estrés y armonicé.